La Agencia Nacional de Desastres manifestó que el número de muertos prácticamente se duplicó a 832, casi todos ellos en Palú, en la isla de Celebes. Las autoridades de rescate temen que el saldo final de víctimas tras el sismo y el tsunami en Indonesia supere los más de 800 muertos confirmados hasta el momento, debido a que las poblaciones costeras permanecen aisladas, debido también a los daños en los cambios y sistemas de telecomunicaciones. Palú es la capital de la provincia de Celebes Central, tiene una población de 350.000 habitantes y es la zona más castigada por el tsunami, seguida por Dongalá, con unos 277.000 habitantes y situado a unos 30 kilómetros al noreste de la primera. Por ello, se publicó un video con daños causados en la ciudad de Palú, el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, su topo Purobo Nugrobo, señaló que en una rueda de prensa en Yakarta que vienen trabajando intensamente en la localidad para dar tranquilidad a los pobladores. Incluso el presidente de Indonesia, Joko Widodo, llegó a Palú vestido con un uniforme militar de faena para reunirse con las autoridades y visitar hospitales y la playa de Tassile, donde el tsunami se llevó a su paso las estructuras y vehículos de la costa y llegó hasta una mezquita, ya dañada por el terremoto, entre los gritos de los residentes. Carreteras cortadas, no es posible utilizar toda la pista de aterrizaje del aeropuerto, la electricidad está medio muerta y hay escasez de carburante. Espero que la población sea paciente, estamos trabajando en esto juntos, escribió Widodo en su cuenta de Twitter. La Fuerza Aérea de Indonesia tenía preparados para enviar a Palú 12 aviones Hércules 4-27-37, 5 aviones CN-295, 2 aviones CN-235 y varios helicópteros además de 100 miembros de unidades especiales. El Ministerio de Sanidad se encarga de abastecer personal y material médico a una zona donde hacen falta especialistas en ortopedia, cirujanos generales, neurocirujanos, anestesistas y enfermeras. Con esto nos damos cuenta que la madre naturaleza nos está dando un mensaje para todo el mundo.